¡Vamos! Tanto para así aliviar a mi pobre corazón Porque no puedo vivir si no tengo tu calor Sé que tienes compromiso, pero no es culpa mía De que me gustes demasiado, contigo sueño noche y día Tanto para así aliviar a mi pobre corazón Porque no puedo vivir si no tengo tu calor Sé que tienes compromiso, pero no es culpa mía De que me gustes demasiado, contigo sueño noche y día Dime mujer, dime hasta cuándo Dime hasta cuándo yo tengo que esperar Si tu compañía es todo para mí Esa es la prueba que yo te quiero dar Si por mí tú sientes algo, quiero que aprovechemos Porque el tiempo va pasando Quiero que te decidas por qué me siento solo Hoy si en otro estás pensando Si por mí tú sientes algo, quiero que aprovechemos Porque el tiempo va pasando Quiero que te decidas por qué me siento solo Hoy si en otro estás pensando Hoy si en otro estás pensando Siempre esperaré por ti Quiero que me digas cuándo Cuando me dirás que sí Amor, te seguiré esperando Siempre esperaré por ti Quiero que me digas cuándo Cuando me dirás que sí Mi amor, te seguiré esperando Mi amor, te seguiré esperando Siempre esperaré por ti Quiero que me digas cuándo Cuando me dirás que sí Quiero que me digas cuándo No me digas que sí Ya no me digas que sí Y ya no me digas que sí No te seguiré esperando ¡Vámonos! ¡Vámonos!